en venezuela hoy hubo una marcha y esto se ha replicado en todas partes del mundo que sucedió y sabemos que sucedió ese día 28 de julio el mundo entero lo sabe y aquí estamos los venezolanos de lima perú parecer como dicen esto apenas comienza por acá que bonito venezuela por acá y abrime espacio por aquí porque esto está para todos las actas las actas las actas las actas que representan la verdad amigo aquí están todo lo que hicimos la realidad lo que pasó el 28 de julio que no pueden ocultar mi gente no pueden ocultar miren esta pancarta venezuela hasta el final las actas miren las actas de la verdad de lo que pasó el 28 de julio mi gente ante el mundo que no lo pueden ocultar mira aquí tenemos rechazamos el fraude en venezuela venezuela alza la voz contra maduro y estamos concentración día de hoy los venezolanos lima perú la verdad es que cada concentración no me la puedo perder porque es un sentimiento de verdad entre aquí todos los venezolanos que estamos en el exterior sentimiento es prácticamente el mismo de todos de querer regresar pronto a nuestra tierra en un país libre que es lo que todos queremos un país lleno de oportunidades un país donde ya no haya más represiones por diferencias políticas donde todos estemos unidos luchando por nuestra nación y miren esto representa la unidad mira y que viva venezuela ¡Viva! ¡Que viva nuestra mujer maravilla, María Corina Machado! ¡Que viva nuestra mujer! ¡Que viva nuestra mujer! ¡Que viva nuestra mujer! ¡Que viva nuestra mujer! ¡Que viva nuestra mujer maravilla, María Corina Machado! ¡Que viva nuestra mujer! ¡Se cayó! 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 La gente del estado guarico que se encuentra en el mismo playground Es el pueblo tan bonito donde vive silenciado Con Eduardo Marruy bebía whisky burriado la gente divergente toda esta gente que vino hoy a este evento sigo acá en Lima Perú ¿Vas a tomar tu gorrita? miren puedo seguir más porque a medida que me acerco es más que un corrido y es complicado desplazarse y estar grabando porque también molesta a las personas pero de verdad esto es lo que se vive por acá el día de hoy por aquí dicen por ahí como dice el eslogan de María Corina esto es hasta el final no perdemos la fe María Corina ha dicho que no podemos perder la fe no podemos perder no, no, la fe no se puede perder no se puede perder la fe está agarrando ya la noche estamos últimas horas de la tarde y creo que esto no sé si está si podré seguirle grabando porque se está oscureciendo ya se está haciendo de noche y yo eh bueno la GoPro esta camarita de noche no graba muy bien digo yo más bien llegué temprano más bien llegué temprano y empezando el video no había tanta gente por acá ahora y más más no sé hasta qué hora estará esto pero como les digo si no grabo de noche es porque la iluminación quizás no esté muy bien y esta camarita no es muy buena para grabar de noche aquí entrevistas a los venezolanos están haciendo una entrevista están haciendo una entrevista un compatriota un eres curioso porque para este pitufo no se viene la noche se viene la noche se viene la noche y esto es cuando más personas hay amigo ajá ahora es cuando más personas hay ahí están mencionando el porcentaje de votos que sacó el mundo González y María Corina Machado en cada uno de los estados ok y de verdad que las diferencias son históricas algo que nunca se había visto en la historia electoral de Venezuela amigos de verdad o sea una diferencia tan grande es prácticamente imposible imposible de ocultar ahí más con las pancartas miren ahí con las actas el evento ya se está terminando no sé si esto será hasta qué hora de la tarde o la noche no sabría decir no sabría decir hasta qué hora será clásico en Venezuela comerse de su mango con sal chau 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 oye esto es nuevo no lo había visto ¿qué le echaste ahí? si ya ah mira no lo había visto en Venezuela era mango con sal o con adobo gracias Maduro es extranjero así mismo aquí estamos aquí no venden obleja pero aquí los peruanos no conocen no conocen no conocen no conocen estoy allá de allá miren vamos a seguir cuántos metros mide esta bandera? miren por aquí 10 metros 10 metros 10 metros 10 metros por la libertad que se multipliquen por millones de votos en Venezuela ¡Hola! el perro se cae elenario miren cuando no puede faltar perro caliente en toda ocasión en toda concentración venezolana perro caliente fijo sí o sí no puede faltar gritando todos los conflictos que es ahí fraude esta estafa pero ni la casa de papeles hizo una estafa tan grande en México como la que hizo Maduro miren por acá hola 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 todas las ciudades del mundo donde hay venezolanos esto se ha replicado y tiene de quellos de quellos de quellos venezolanos que más por acá que más la vuelta al parque hay quien entrevista para tiktok es para tiktok? si para youtube para instagram para instagram para instagram que pagina para que te sigan yo grabo para youtube ah bueno síganme por lima entrechamos soy una de las comunidades más grandes de aquí de Perú una de 66 seguidores soy en instagram y en tiktok en instagram y en tiktok ok ahí está una parciala por acá en la concentración está el novio por acá un saludo yo me llamo Raulito Digital ya está ya está ya está entrevistando a Oscar Pérez amigo con respecto a ese alejado de los países a que se puede respetar la voluntad popular de 28 de julio mira Nicolás Maduro ya no la acompaña ni siquiera países que no es realmente tiene gobierno de algún de 2.000 personas que están en estos momentos secuestradas por el régimen sus familiares mira yo sé lo que es eso lo que es la persecución yo también yo sé que es muy difícil cuando se persigue una persona se persigue toda la comunidad de verdad representa ahí a la comunidad venezolana siempre está informando si está en este tema de los venezolanos yo voy a seguir por acá de verdad como digo me está agarrando ya en la noche y no sé qué tanto no sé qué tanto y voy a grabar acá todavía ahí pedí mi chaguarma ¿qué tal bro? aquí ¿qué barrio de Venezuela eres tú? para el agua para el agua gente aquí pedí una chaguarma y ya con esto le pedimos el video ¿qué tal la concentración hoy? ¿cómo todo este consentimiento aquí entre venezolanos? solo corazón unidos por la libertad unidos queremos presionar este malo ya ajá sí bueno la gente ya saben hasta que el video del día de hoy ahí comenten que les pareció acá concentración de venezolanos y nos vemos en el siguiente video gracias